Chile donde esta? A ti mi estoy Iba a hablar bien de Nukmafe pero no me ha perdido el palo Uy ya se me perdieron A las 11, a las 11 es lejos En serio, es en serio, es en serio ¡AL CHILERO! Ahí esta, ahí esta, ahí esta Rápido, mira, no veme, se te esta yendo Ahí esta, ahí esta, ahí esta, todo en selección La selección Levántalo Representando En mi mind, there's only one way this goes There's only one option I gotta win Yeah I'ma leave with gold Got these goals, one trap mine I'm in that mode, I must win I won't fold, that's on everything that I know That's on everything that I know Can't we work or leave with gold Aim and bust, cool and compose I take your road and raise a toast I leave with gold, got these goals One trap mine, I'm in that mode I must win, I won't fold That's on everything that I know That's on everything that I know Can't we work or leave with gold Aim and bust, cool and compose I take your road and raise a toast I'ma leave with gold Uh, you can tell we ain't the same They came just for trophies Well, manita, we're going to do We're going to do it right now We're going to do it We're going to do it Am I gonna take it You're gonna take it We're going to take it Let's see the camera Viene a chico We're going to do it Let's see if you get the Gancho from first The time comes from that Catch 22 Snook Mafia And versus Cantus We're going to fold Because maybe we're going to go There he goes to the black guy But he and the boy He doesn't shoot the guy You can't let him go ahi esta, cuanta tiempo, vamonos, hierro el primero, vamonos, tiempo para Chicotes vamos a ver si siguen a Peke, Aguas Barry, ahi atras vamos aqui esta, aqui esta, aqui esta, cala la caña a ver si se va a romper o no se va a romper mira aqui Chicotes, Chicotes, lo va a hacer, lo va a hacer, dice el Barry que no, que no quiere que le rompan la caña ahi esta, toco líder, por un tiempo listo, 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 cada quien, a donde quiera, a donde quiera, listo me quedo un poco pillado yo? si, ahi esta, ahorita checamos tiempo al final, ahi esta ahora, aca esta otra Peke, ah no, Esteban, vas a meter el reto o no? si, a huevo, puro vikingo, aqui enfrente de ti los tienes a las 11 el pedo es que me va a jalar bien lejos que hay? pues ya vale que no jale ahi, que mejor que me eche bien lejos que tiene? que tiene? que tiene? ahi esta, ahi esta, ahi esta, el capitán lo esta ayudando para que luego, ahi estamos, listo capitán con eso hay capuzas, hay capuzas vamonos, dejenlo, ya lo ayudó ya lo ayudó, viene, aqui catch suene tu vamos a ver agarra el líder, agarra el líder, agarra el líder, agarra el líder, agarra el líder vamos a ver, aqui los voy a poner en pantalla el tiempo que esta haciendo vamos a ver si lo revira el todo vamonos vamos a ver si los revira vamonos 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 el baile de caballito eh, cabe mencionar que es como el quinto o sexto mio eh jajajaja para que lo tomen en cuenta tómale en cuenta vamos a dar una oportunidad, pero vienlo no, levántalo ahora me voy a morir aquí con esta madre ahhh yo trae el tapon de esta madre, donde quedo? ahi quedo abajo vamonos vierro, que se doble esa caña ahi viene ya tocando al líder se acaba el tiempo vamonos vamonos como vikico como vikico no buche jajajaja vamonos vamonos jaja ahi van algo bien ahi esta sacan la cabeza del agua que saquen la cabeza del agua si no heo facta vamonos vamonos ahi viene ahi viene ahi viene ahhh la vuelta de la muerte ahhh ahhh yaja jajaja venlo Aquí esta Bueno Pues si se aventó como Buen rato ¿Dónde cayó el taponcito? ¿Qué onda? Lo estamos cansando para cuando recibimos las cunas ¿Qué onda? Me tardé menos con la pichicuera ¿Sí? No alcance a mover el pop ¿Lo escuchaste? Le volaron Aquí me compita Cash 22 Ahí le ponemos el pop Hay raza que luego se burlan de los toros A nosotros nos encantan un chingo Es un pantalón los toros Es el mexican trevalli Muy bien Ahorita siguele compa Al Esteban Esteban Toys Vamos a ver Haz la aclaración ahí Este es mi Este es mi tercer toro El compa dice que es su sexto Yo ya traigo el pulmón una madre Pero estaba bien cansado Quería pescar Lo trajimos a pescar Hey Cris Take your time Cuando sientas que ya se los llegas Y se las puedes tirar ahí en un cundillo Zúmbale papito No Ahí está Si les caíste Vámonos Vámonos Vamos a ver Ahí le remolí a papá Ahí le viene Bájala No Ahí estás Fierro Contando 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 Vámonos 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 Vamos a ver Fierro No empuje mijo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Oh 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 Agua Ya tomaron el segundo lugar Catch 22 Lo bajaron al tercero chicos Listo ¿Quieres ayuda aquí con el líder? Yeah Yeah Selección Vamos empezando Vamos empezando compadre Ahí andamos raza Ahí andamos en el reto De los toros Representando a la selección de Tamaulipas TV Toys Toda la banda Ahorita aparenta que hay que ubicarlos Vámonos Vámonos Devan Ya está Dira Buddy A las 11 más o menos ahí la banda Hey Que me quede como a 100 metros para que le tire Dile dónde está Dile dónde está Ahí A ti mi toy Iba a hablar bien de Un mame pero no me ha perdido el palo Dírala Dile dónde está Está cerquita papá Dile dónde está Dile dónde está Buddy Guay ya se me perdieron A las 11 A las 11 lejos En serio Es en serio ¡Al chile! Ahí está Ahí está Ahí está Dale Dale Ahí está Ahí está Ahí te le viene Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Rápido ¡Levántalo! ¡Representante! ¡Livén! ¡Livén! ¿Quién te ha soltado? ¡Jálele! ¡Ay, ya te ha soltado! ¿Te ha soltado? ¡Sí! ¡No va! ¡No va! ¡Me he hecho un ron, cabrón! ¡No, mierda! ¡Ahí está, ahí está! ¡Jálele machín! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Enredale rápido! ¡Arriba! ¡Enredale rápido, güey! ¡Cuaja la verga! ¡Para que se tece la línea, mijo! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora lo he pinche seleccionado! ¡Sácalo ya, güey! ¡Échale! ¡Márale, pelito! ¡Dale, güey! ¿A quién te está grabando? ¡No lo voy a meter con tu pelea! ¡Ok! ¡Nomás representa bien! ¡Porque no lo tenemos que chingar! ¡Ya! ¡Como vikingo! ¡Dale, güey! ¡Ya! ¡Dale, güey! ¡Ya! ¡Dale, güey! ¡Mételo como lovinas! ¡Como las truchas allá! ¡No truchas, güey! ¡Arriba con todo! ¡Con todo, güey! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vente al lugar con la otra! ¡Arriba! Me baile de caballito. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! La selección de Tamaulipas presente, señores, Stevie Toys. ¿Qué es el doy, Stevie Toys? Te queda un segundo para el empateador. Chicote, toque el líder, güey. ¡Ya, por favor! ¡Vamos, ostras! ¡Vamos, ostras! ¡Vamos, ostras! ¡Uno! ¡Toma! 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 ¡Sácalo a la verda ya! ¡Cállate a los hijos! ¡Venganme! ¡Déjame trabajar a gusto! ¡Toma, güey! ¡Bien pegado, amigo! ¡Ahí estás, sí! ¡Vamos a la reversa, espérame! ¡Por ese seleccionado esta Tamaulipas! ¡Los seleccionados traen nivel, compa! ¡Luego tengo que pegar una de la selección Jalisco! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, ahí contigo! ¡Ahí estás, el verde temblor! ¡Ahí voy! ¡Ah, corte! ¡Yay! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Los seleccionados, ahí vieron! ¡Sí, montan, mejor! ¡Sí, la viejo! ¡Sí, abadí! ¡Abra! ¡Toma, menta, el que no ha vivido puede saber esto, abadí! ¡Hijo de su madre! ¡Tan cabrones este güey! ¡Y los de NU Mafia también! ¡Tan cabrones! ¡Ya, chile, chico, compa! ¡Ya, agárralo, compa! ¡Una fotona! ¿Tienes fotón con todo o no? ¡Vamos, ¿verdad? ¡Creo que no! ¡Barry, ahí está! ¡Big boy! ¡Seleccionado! ¡Tamolipas, Stevie! ¿Listo, Barry? ¡Échalo, para atrás! ¡Vámonos! ¡Barry! ¡Vámonos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Qué dice? ¿Qué opina? ¡Aquí de los toros, este cabrón! ¡Vámonos! 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 ¡Ah, le soltó! ¡Ah, le soltó! ¡Ah, este chicote! ¡Vá por otro! ¡Vá por otro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Baja la verga! ¡Es la 8-6! ¡Chávez! ¡8-0! ¡La 8-0! ¡Chicotes aquí en acción! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya recaló! ¡Vámonos! 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 ¡Levanta de los chicos, mijo! ¡Levante, macho! ¡Oh, sí! ¡Qué repito esto muy bien! ¡Qué repito esto! ¡Ay, joder! ¡Pesaron toda la presión que traía! ¡Yo al tenis, amó a motivarse! ¡No! ¡No puede ser! ¡Pero! ¡A lo que te viento el señor a la cara! ¡La verga sí! ¡Ahí está, líder ya! ¡Vámonos! ¡Levántalo! ¡Levántalo! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Nierro! ¡UN! ¡Fierro! ¡Dos, tres! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Ola! ¡Ola! Bueno bandita ahí estuvo, ahí les pongo los tiempos, acá al Cantú brother, que onda mi compadre Fernando, después de 5 animales, ahhh, pretextos, pretextos, más de lo estamos pasando bien chingón, este es un cotorreo, obviamente a cada uno le pega diferente el pescado, uno los pega más lejos, otros ya venían cansados, pero el capitán, ¿cómo vio todo el capitán de Paraguay? Todo bien, la verdad la gente está haciendo un desempeño muy limpio, este, que opina la tripulación capitán, la verdad Chicote, pues está ahí haciendo un cevichito ahorita, vamos a hacer un cevichito, que hemos sacado, no sé, algunos 50, 60 especies, pero nomás nos quedamos una, una sierrita y vamos a hacer un cevichito perreado, que la especialidad de Chico, y ahorita vamos a sacar unos gallos, eh, así que, video número 3, Señal número 3, bueno, no lo hemos sacado, pero el capitán ya lo cantó, entonces vamos a ver si el siguiente video es de gallos, pero si no va a ser otra cosa chida, tírale pa allá, ahí sale el gallo ahorita, ahí estamos banda, ya saben, si les gustó este video también, este cotorreo, es algo diferente, cotorreando aquí con la banda, entonces lo estamos pasando bien chingón, ya saben, ahí, suscríbanse al canal, y, suscríbanse y activen la campanita, la campanita, la campanita, la campanita, ahí estamos, ¡Vamos! Señores y señores, esto es... ¡Vamos! ¡Suscríbete!